Uno de los objetivos centrales del PNiE-KLP es mejorar la eficiencia energética mediante una reducción drástica del consumo. En estos documentos se mencionan medidas para conseguirlo y se hacen previsiones que, como hemos visto, resultan poco realistas. Pero es que además no se ha tenido en cuenta un capítulo importante como es la necesidad adicional de energía asociada al suministro de agua en todos los sectores en los que el agua es necesaria. El problema del agua es un problema de energía. En España no falta agua porque está rodeada de mar, pero para desalar el agua, para filtrarla, para purificarla, para moverla, para elevarla hasta la cota donde sea necesaria, para todo eso hace falta energía. El cambio climático por un lado y el desarrollo económico por otro demandarán suplementos de agua que sólo se podrán conseguir con más energía. Por otra parte, si se llegara a acordar el sustraer agua de explotaciones hidroeléctricas a favor de regadíos, esto también sería una pérdida de energía disponible que habría que reponer. Las sequías, cada vez más duras, hacen que disminuya la aportación de agua de lluvia. En esta imagen vemos datos y comentarios recogidos en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el PENAC, y en el estudio del CEDEX de julio del 2017. Por otra parte, aparte de la disminución de agua de lluvia, la sequía y el calentamiento también aceleran las pérdidas por evaporación de agua embalsada. Las aguas torrenciales, a su vez, disminuyen la capacidad de los embalses por acumulación de sedimentos. La degradación de nuestros humedales, además de efectos en la biodiversidad, reducen o anulan la capacidad de estos como sumideros de carbono, que es una capacidad con la que se cuenta para alcanzar los objetivos de descarbonización. La conservación de humedales, además de medidas de protección, requiere aportaciones masivas de agua. Israel, por ejemplo, que es un estado muy expuesto a la sequía y es un líder mundial en gestión de agua, acaba de estrenar un proyecto para rellenar el mar de Galilea con agua de mar desalada. La agricultura representa el 82% del consumo total en España, con más de 15.000 hectómetros cúbicos. La evolución hacia explotaciones más productivas anticipa mayores necesidades de agua. El despliegue de energía solar exigirá dedicar agua purificada para limpieza de paneles, tanto en rutinas periódicas como en emergencias, en casos extremos de calima. Para producir entre 100 y 150 gigavatios, como se está hablando, se ocuparán entre 200 y 300.000 hectáreas de paneles que habrá que mantener limpios. Y eso es mucha agua. La industria del hidrógeno verde, además de la energía para la electrolisis, requiere también grandes cantidades de agua. Para cada kilogramo de hidrógeno se necesitan 10 kilogramos de agua, con calidad química adecuada. España se plantea no solo autoabastecerse, sino también exportar por el Mediterráneo el 10% del consumo europeo. Otros capítulos, como el desarrollo de turismo rural y costero, la explotación de minas para la industria de energías renovables, las secuelas de grandes incendios forestales o la repoblación rural, todo eso requerirá aportación y procesamiento de agua. De acuerdo con todo lo anterior y con los datos del informe del FEDEX y del PENAC, A mediados de siglo, las necesidades adicionales de agua útil se pueden cifrar en miles de hectómetros cúbicos al año. Solo el trasvase Tajo Segura representaba más de 600 hectómetros cúbicos. Esta producción de agua, a su vez, requerirá muchos miles de gigavatios hora de energía. El PENAC se limita a proponer medidas de ahorro y protección de acuíferos que están bien, pero si no llueve hay que producir agua y para eso hace falta energía. Ni el PENIEC ni el ELP se plantean hoy por hoy necesidades adicionales de energía por este concepto. No. LoC 25 Chau** procesar Cogición Presumitting 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 Sentiendo Presumitting Presumitting